Música Esto es Vallarta hermano Así que levanta la kawaii la mano wey Quiero verlos en acción A todo el pinche y bandón Checa como está el show con las venas Procorriendo con la raza bien Frentas, música, gripe y chelas Hasta que a mí eres caído No desaparezca la que no había dos veinte Poniendo ambiente, rolando en el terreno Andamos siempre, esto es Vallarta Pero Vallarta lo que buscas tú lo encuentras Con el visto en la cabeza dando vueltas Mariano, toda la bandera Con el coco rapado levantando los dedos Tirando mi barrio por la playa Con morritas de mi vecindario Es el corto río que se vive a diario En marco, el destino cuando hicieron Nos caguamos y yo viera Con mi bolsa de hielo, no importa que me muera Eso me gozo y si me vaya pa' el infierno Esto es Vallarta ese Así es que mejor atenté Como vato bien pirata Dedicado pa' mi raza Yo los cholas en la calle Yo los cholas en la calle Yo los cholas en la calle Yo los cholas en la calle